Hay muchos mitos acerca de refrigerantes que son falsos. Por eso estamos aquí, para probar que los mitos son erróneos y ayudarlo a ahorrar en su equipo. El refrigerante dura para siempre. No necesito analizarlo. ¿Sabía usted que 40% de todas las fallas del motor pueden ser por causa de problemas en el sistema de enfriamiento? Es importante analizar su refrigerante para ver si los inhibidores, pH, anticongelante y punto de congelamiento están en los niveles correctos para el buen funcionamiento del sistema de enfriamiento. Si no lo están, esto puede causar corrosión en el sistema de enfriamiento y originar problemas en el motor. Nosotros recomendamos que los refrigerantes en las aplicaciones de carga pesada sean analizados por lo menos dos veces por año con el paquete básico de análisis. Una vez antes que comience el invierno y otra vez antes que empiece el verano. Recomendamos hacer cada 500 horas o 3 meses el análisis básico de refrigerantes y cada 1,000 horas o 6 meses el paquete avanzado de análisis de refrigerantes. Mito del refrigerante. Falso. Lo invitamos a ver más videos de nuestra serie para conocer cómo y por qué los mitos comunes sobre el refrigerante están equivocados y cómo podemos ayudarlo a ahorrar más en sus equipos.